Porque imagínate, no solo amigas, desde hace como unos dos años. ¿Qué tienes que tener tú bueno para que tus enemigos te apoyen? Si no han visto mis videos, yo entreno boxeo. Y boxeando soy perfecta. Espera si me quiere enfrentar y ponerse de pico loca conmigo. ¡Pare! Que uno diga pareja, pareja, pareja. ¡No! Si parejos, parejos. Ay, mentira, yo ni sé que lo... Ay, amiga, niégalo. ¿Y si no vas? No tienes, no tienes. Bueno, mis bebés, bienvenidos a otro capítulo del Pinky Show. Por aquí estoy con otras de las aspirantes a entrar a la Casa de los Vamosos Colombia. Y no es cualquier grupo, es el último grupo por el cual ustedes pueden decir, así que no olviden votar por su famosa favorita. Chicas, cuéntenme. Yo aquí tengo un poquito de contexto. ¿Para que ustedes dos son amigas? ¿Para que tienen un bebé? Es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte, sí, sí. Porque ya nos visualizábamos como juntas, como que literalmente hemos venido creciendo en muchos aspectos, en muchos ámbitos, juntas. O sea, yo estoy un poquito como... Sí, o sea, la verdad, parce, tenemos mucha química, entonces como que... ¡Ay, me estoy dando tanta química! Y nos imaginábamos como allá adentro, haciendo, deshaciendo, pero pues bueno, igual yo súper contenta si entra a Valen, apoyándole desde afuera, pero pues... Tú sabes que la envidia hoy en día es una cosa que, uy, pero tiene que cuidarse de eso. Amor, no, pues uno tiene que salir a luchar por sus pelados, porque si no, ¿quién? Cuando mi hijo no ha tenido leche, nadie me ha dicho, venga, tenga por la lechita. Entonces, a mí no le toca salir a guerreársela. Y él... Amor, el papá, obviamente, también responde, pero él también es un artista que también está en el camino como yo. No tenemos la vida comprada, entonces a los dos nos ha tocado pues como guerrearla, no ha habido momentos tan fáciles. Entonces, yo no quiero que mi hijo solo dependa de su papá, porque los hombres dicen, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Ay, no, Dios, se pague. Si quiero que me vuelvo a la lechita otra vez. Bueno, él casa. Está bien, voy a ir hablando de papás, ¿están solteras todas? ¿O cómo es eso? ¿Solteras y a la orden? Allá tengo un tipo, pero ahí no. O sea, que en cualquier momento, mía, me abro el parche. No me llames, yo te llamo. Hay una prueba ahí, esta es la prueba más grande que pronto puede pasar. Entonces, vamos a ver. Sí, decía que me lo digas. Sí, es que uno diga pareja. Que uno diga pareja, pareja, pareja. No. Disparejos, parejos. Ay, gente, yo no sé qué lo que... No tenemos, estamos disponibles para cualquier Brad Pitt, por ahí, mentira, yo soy sangurrera, que ni siquiera tienes que ser Brad Pitt. Feo, pobre Inea, ahí estoy yo. No, 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 no. Pero vengan acá, o sea, ¿ustedes cómo hacen si se les cruza un pato en la casa? Un man así, pato, que te digan, no, tú a mí me tienes que lavar los platos y me tienes que empanchar la ropa. ¿Ustedes qué hacen ahí? Si no han visto mis videos, yo entreno boxeo y boxeando soy perfecta. Espera si me quieren enfrentar y poner ese picado loca conmigo. Niñas, y cuéntenme, ¿cuál es su estrategia para entrar a la casa? Por acá hay de todos los porcentajes. Jesús va ganando ahora mismo. ¿Y cuál es tu estrategia para llegar a la final? Ser yo misma, hermana. Eso es lo que posiblemente es lo que me tiene en la posición, en el lugar que hoy en día estoy. De verdad, muchísimas gracias a todos. En estos momentos me siento bien. Mentira, amor, no, ser uno mismo. Ser uno mismo y ya. Ve, yo le voy a pagar una historial a Jesús. Así es. Para que... Para que publica tu link. Para que publica tu link. No, mentira. Realmente pues me estoy disfrutando esto. Disfrutándole al máximo. Y ya, pues que pase lo que tenga que pasar. Yo no sé yo qué karma estoy pagando. A mí me odian. ¿Cómo me van a poner con estas mujeres? O sea, la verdad. Bueno, yo soy una siempre mortal. Ay, niña, yo soy psicóloga. Me las tengo prendidas a todas. Entonces, díganme más bien qué personajes no quieren ver en la casa de los famosos. Yo anteriormente había dicho que no me gustaría ver a Gina Calderón. Pero ahora mismo digo, parce, que se caiga lo que esté flojo. O sea, ya ha untado el po, untado la mano ya. De ahí para arriba, el que sea. Es que si a mí no es como que entre el que sea, pero como que las morrongas y no las escuelos. Yo dije lo mismo. Para ellos, el texto, la gente morronga. Así como de visual a la... ¡Ay, Ivory! Pensamos en lo mismo, te lo juro. ¡Anda! Pero pensamos en lo mismo porque es que, de verdad, o sea, mucha gente dice que odia a la Gina, que odia, por ejemplo, a Melisa. Y yo siempre me llevo súper bien con estas personas porque yo prefiero tener una amiga que dice las cosas como son, que es directa a una... ¡Iji! Que da bien con todo el mundo y no le dice las cosas como son. Entonces, son más bien como falsas, hipócritas. Entonces, yo prefiero una persona que sea fría, pero que me diga las cosas como son, frenteras. Y la verdad que entre el que le dé la gana, es importante que toda la gente que entre el que quiera, que allá no la encontramos. Bueno, Jesús, por ahí vi que ya da lo mismo si entra Gina, si no entra Gina. Por ahí vi que también Epá te está apoyando muchísimo y ella es muy amiga de Gina, ya eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué pasó? Mira que, no sé, como que... Es que, ¿sabes qué siento yo? Que Dan Eindy me conoció mucho. Entonces, si tú puedes ver en redes sociales, la gente puede decir cualquier cantidad de cosas mías, menos que es que yo soy una mala persona o que soy cizañera o que soy conflictiva. No, a mí... Yo soy más como más tranquilita, ¿me entiendes? Y ella conoció... Ella me conoció, ella sabe quién soy yo. Entonces, y sí, yo siento que es por eso, siento que es por eso, que veo como el lado noble mío y probablemente, pues quiere que la gente también lo conozca. Claro. No somos amigas desde hace como unos dos años. Imagínate. O sea, ¿qué tienes que tener tú bueno para que tus enemigos estén por ahí? Bueno, cuéntame la amistad de Gina con Epá. O sea, yo vi que hubo una polémica hace un tiempitito. Es que, a ver, yo me alejo de Dan Eidy porque, ¿cómo te explico? O sea, Gina Calderón a mí no es que me choque, porque incluso yo siento que nosotras tenemos muchas cosas en común. Yo soy decir las cosas en la cara, soy frontera, a mí no me importa, no soy sumisa a nada. Sin embargo, no soy conflictiva, no soy cizañera, no me gusta como crear el problema. La tensión. Sí, eso, eso es lo que yo no comparto de hoy, ¿me entiendes? Pero, de pronto, en el momento en el que yo vi que, pues, Dan Eidy tampoco estaba de acuerdo con su personalidad y después resultaron siendo amigas y fue donde yo dije, no, pero esto no está bien. Porque, si tú ves que, como, yo como tu amiga no estoy de acuerdo con algo de alguien, pero tú sí estás de acuerdo, no tienes que apoyarme. Es que yo he tenido amigos que me dicen, no, mira, aquí yo no me hablo con tal persona y yo le digo, amor, pues, a mí no me ha hecho nada, no me cae mal, pues, inviten a toda esa gente que estén conectada con sus personalidades, con su autenticidad, que voten por ustedes. Ey, bueno, vote por mí, por su caramelito escaso, por este Pokémon, mi amor, soy una mezcla bien rara, pero exótica. Tengo una personalidad muy chingada, usted conmigo se va a reír demasiado, pero ya vengo lista con los guayos puestos para la pelea. Hermana, tú sabes que la autenticidad siempre va a ir un pasito. Entonces, los invito a que seamos nosotros mismos o sea, que crezcamos juntos, que nos acompañemos mutuamente en este proceso y la vemos toda por el todo. Muchachos, yo hay mucho ambiente para quedarme allá en la casa, la verdad. Mucho ambiente, ya aburrida, estar allá, mi abuela también, aburrida de mí. Ya me le regaló de Navidad a mi abuela. Y ya, la verdad, súper contenta, gracias a los que ya han votado, a los que me están apoyando, a mis amigos y pues al que no, pues, es bueno, también gracias. Bueno, misma vez, no olviden votar por su famosa favorita. Chicas, les deseo lo mejor y denle con todo. Encontrémonos Canal RCN